Y pese a la incidencia del coronavirus en la economía del país, autoridades administrativas y comerciales del mercado de los minas en Santo Domingo Oeste, aseguran que la plaza agropecuaria se mantiene como el principal activo económico de la zona oriental. Leticia Díaz nos presenta los detalles. El mercado de los minas desde hace décadas ofrece múltiples servicios de ventas de productos de la canasta básica familiar. Como la mayoría de activos comerciales del país, la pandemia ha incidido, obligando a implementar cambios de estructura administrativa. De hecho, en esta Navidad, a pesar de la pandemia que ha estado atravesando nuestro país, el mercado de los minas consiguió el mayor número de visitantes y también las más elevadas ventas, datos expresados por los mismos comerciantes. Vendedores del lugar aseguran que producto de la incidencia del coronavirus han optado por mantener la limpieza y protocolos sanitarios. El mercado ha estado limpio, ha estado todo bien, ha recogido la basura, el barrio, todo bien, en realidad ha habido un cambio. Ahora están trabajando mejor, porque el mercado antes paraba más, en realidad ahora el mercado para limpios, que han hecho su trabajo. Todo limpio, a cada hora andan recogiendo la basura, los baños, los lavan tres veces al día, eso no se había visto aquí. En los años que tengo aquí, por primera vez, hay una limpieza total, se ha limpiado el mercado como debe de ser. Cada 10, 15, 20 minutos vienen y recogen la basura y nos limpian el área que está sucia. Con relación a los precios de los productos de la canasta básica, se mantienen estables, especialmente en las carnes. Nosotros revisamos y verificamos realmente que los productos que los comerciantes distribuyen en el mercado estén en perfectas condiciones, en perfecto estado, para que las personas que vengan a visitarnos y a comprar aquí puedan llevarse a su casa un producto fresco. De hecho, por eso es una supervisión constante, higienización constante, limpieza constante del mercado. 575 puestos de ventas operan de manera directa en la zona, impactando así unas 5.000 familias. Leticia Díaz, CDN.